A partir del 24 de diciembre el conductor compartirá las mañanas junto a Yul, Burkel, Aileen Mujica, William Valdés y Vanessa Arias Enrique Sapene. Foto, Greg Doherty, Getty Images Enrique Sapene uno de los conductores consentidos del programa Glitter Bomb estará este 24 de diciembre compartiendo la conducción del programa Buenos Días Familia. Según comentó Sapene Seth García se va por una semana del programa. Yo estaré cubriendo el show a For El todas las mañanas, desde el 24 de diciembre hasta el 28 del mismo mes, aseguró. El famoso conductor está muy emocionado porque los televidentes estarán recibiendo las navidades junto a él y al resto del elenco del programa. Conduciré junto a Yul, Burkel, Aileen Mujica, William Valdés y Vanessa Arias, reveló. En el pasado conduje y participé en un par de segmentos del show que registraron muy alto rating y la respuesta de la audiencia fue súper positiva, por lo cual me están trayendo ahora como conductor esta semana de fiestas. Enrique Sapene también explica que la audiencia de estrella TV también lo conoce por su participación en rica famosa latina, en la quinta temporada, en donde estuvo por más de 15 episodios. Sapene también aclara que no dejará a Glitter Bomb y a que los nuevos episodios de este show se estrenarán también la semana que viene, en LATV y en Facebook Watch el martes y el jueves. ¡Gracias!